Amigos, la verdad que el tema de Delsi Rodríguez es para hacer un libro directamente. Ya les informamos de que cuando Sánchez estaba en la India, mientras estaba inundando Valencia, pues a parecer gente de Sánchez se reunió con Delsi Rodríguez. Ahora han salido ya informaciones de que Delsi Rodríguez se reunió directamente con Sánchez en la India, en un hotel de la India. Esas son las informaciones que han salido. Y mientras tanto nos cuentan el rollo de que Delsi, que no sabían, que no pisó. Está claro, amigos. Las conexiones Caracas-Madrid son totales. La sumisión de España a la narcodictadura y al cárter de Puebla dirigido por Zapatero es total. Y así no se extrañen, no se extrañen de todo lo que están viendo en la comunidad valenciana. Estamos viendo un gobierno que hace dejación de funciones. ¡Ojo! Que luego lo hablaremos. Según la ley orgánica de 2005, el gobierno tiene obligación, tiene obligación de declarar el estado de alerta y de coger y automáticamente sacar a los militares y tomar la gestión de un desastre. Pero si está obligado por ley, ¿no? Como dice ese sacamantecas de la UME que ha puesto Sánchez, el nuevo Fernando Simón. No, 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 no. Nosotros no tenemos nada que ver. Encima que le va diciendo a los militares lo que tienen que decir a los medios de comunicación. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Luego lo veremos. Lo veremos tranquilamente. Pero atención, atención, noticia de última hora. Sánchez, amigos, se le complica cada día más todo. No solo por la victoria de Donald Trump, que le va a pasar seguramente una factura muy larga de todo lo que ha hecho durante todo este tiempo, sino atención al fiscal general del estado, que se ha reunido con el órgano, con los fiscales, y le han dicho que en el registro de la UCO, de su despacho, de sus aparatos electrónicos, etc., hay información muy delicada que afecta a la seguridad del estado. De nuevo, les acaban de pillar con el carrito de los helados. Intentarán meter la ley de secretos del estado, pero esa información pueden ser conversaciones con Sánchez, Sánchez con Maduro, Sánchez con Zapatero, Sánchez con México, Sánchez con Colo, Sánchez con Aldama, Sánchez con Ábalos, esas conversaciones conjuntas. Porque el fiscal general del estado o ha hecho una cosa, avisar a los fiscales para ver cómo pueden tapar esa información, o mandar un mensaje directo a Pedro Sánchez, como diciendo, no me dejes tirado, no te olvides de mí, que te conocemos, que vas tirando, tirando, tirando peones para intentarte escapar. Pero es la primera vez en la historia que un fiscal general del estado habla de que en sus aparatos hay información muy sensible, muy delicada, información que afecta principalmente al presidente del gobierno y lógicamente a él. Pero esa información puede ser demoledora y ya la tiene la UCO en esos aparatos. ¿Intentará Bolaños ocultarla? Pero, amigos, el Tribunal Supremo no creo que lo deje ocultar. Porque de ahí, de un delito que ha cometido por desvelación de secretos, puede que saquemos muchos más delitos. Y de esa forma, amigos, pues se una a toda la información que tiene la UCO, a todo lo que viene con Pegasus, etcétera, etcétera, y a las demandas que vienen contra Sánchez por el tema de la dana. En definitiva, amigos, Sánchez vive el día a día. Sánchez no puede aguantar más. Esto es un zombi intentando aguantar más, chantajeando ahora a la oposición. Si quieren ayuda, que me la pidan. Si quieren ayuda, que me aprueben los presupuestos. Que yo no declaro estado de alarma para enredar al simplón de mazón. En definitiva, amigos, esto ya pasa de castaño oscuro. Y es que, lógicamente, se empiezan a aumentar las querellas contra Pedro Sánchez. Y cada vez son más las querellas contra Pedro Sánchez. Porque hay un elemento principal. Pedro Sánchez tiene una obligación. Su cargo le obliga a declarar el estado de alarma, a desplegar inmediatamente el ejército. Y es más, Amarlasca tiene las competencias, sin influir en las competencias autonómicas, de declarar el estado 3. No hicieron ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, puede que hayan cometido un delito de omisión de socorro contra su pueblo. Deliberadamente. Eso es lo que se va a ver. Vamos a escuchar a Abascal, que hablaba, lógicamente, de esa querella que ha puesto voz por un delito de omisión de socorro a Pedro Sánchez. La política de Pedro Sánchez mata. Como también mata no avisar a la población y después dejar. La política de Pedro Sánchez mata. Como también mata no avisar a la población y después dejarla abandonada. Como también mata no llevar la ayuda del ejército desde el minuto 1. Como también mata rechazar la ayuda internacional y la de los voluntarios. Y como también mata criminalizar al pueblo que lo ha perdido todo. Y ahora, nuestro deber, uno de nuestros deberes como tercera fuerza política en España es exigir responsabilidades ante los atropellos constantes de Pedro Sánchez y de su gobierno. Espero que nadie se olvide de esto. No se puede blanquear más a este gobierno. No se puede ceder a ninguno de sus chantajes. Hay que hacerle oposición. Oposición total. Oposición. Porque eso es lo que nos exigen los españoles. Y para eso nos eligieron. Por ellos hay que seguir denunciando las tropelías de este autócrata. Nosotros lo hacemos políticamente y lo hacemos también en los tribunales. Y por eso puedo anunciarles hoy que Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno por los delitos de homicidio intrudente y de omisión del deber de socorro. Declarar la emergencia nacional no era una opción. Era un deber inexcusable e ineludible. Y de manera consciente. Pues efectivamente, amigos, declarar la emergencia nacional no era una opción. Es un deber que lleva implícito en el cargo. Esto es increíble. Esto es increíble. Pero el desastre de la gestión porque a Sánchez no le sabe de donde le tiene que salir de declarar estado de alarma y que el ejército gestione este debacle este desastre porque es el ejército el único que puede gestionar. Tiene las estructuras. No, no. Sánchez prefiere el caos absoluto. Y hay tal caos tan absoluto que hasta los militares están estallando. Dicen, oiga, que no nos deja que vamos de una para otra y no nos dice dónde tenemos que ir y ayudar. De hecho, luego veremos noticias de Aje Gaitán que las ONG lo único que quieren es quitarle las máquinas caras, los productos caros para quedárselos ellos. Un escándalo. Por eso tiene que haber un único mando, un único mando y que ese mando como ha hecho en Afganistán, como ha hecho el ejército español en otros lugares del mundo, organice este desastre. Mientras esto no pase, el drama de los valencianos se está grabando por días de forma deliberada. Vamos a escuchar a este soldado que estalla ante la mala gestión que se está haciendo de esta crisis. 4 horas por Valencia sin hacer absolutamente nada. ¿Qué opinas? No puedo ver un cuento. Nos mandaron aquí unirando a la patria de seguridad por favor, por favor, por favor, no es efectivamente ayudar a la gente y ¿cómo nos ha disparado? 24 horas sin ayudar nos asignan zonas donde no hay absolutamente nada que hacer, absolutamente nada que hacer y mientras tanto hay gente que necesita ayuda con medios y con los 4x4 que podríamos sacar vehículos de las carreteras, podríamos en este mismo camión llenarlo de escombros y vaciarlos en lugares donde no moleste, podríamos dar paladas de barro y ayudar a la gente que está en sus casas individualmente o simplemente dar apoyo psicológico a aquellos que lo necesiten pero mientras tanto nos usan como herramienta política para los intereses espurios de unos cuantos burocratas que no saben hacer absolutamente nada. De la zona abandono lo que es el servicio para el que me habían llamado con el ejército y me vengo por mis propios medios pidiendo favores a gente de la zona que me vengan a recoger y ayudar de verdad en vez de ser utilizado como herramienta política así que vamos a echar un cable en lo que podamos como si es a palear como si es a mover coches o a lo que sea necesario pero... Está todo perfecto la verdad que no sé dónde veis la irregularidad en el terreno yo ese coche... Pues ahí lo ahí lo tenemos amigos es lamentable una gestión lamentable los policías los bomberos los militares se están yendo de forma de civiles porque la gestión de esto es lamentable los militares diciendo que no que le tienen dando vueltas y que no puede ayudar a la gente es increíble lo que estamos viendo mientras tanto hoy una buena noticia fin en Estados Unidos a la ideología y el principio y el principio de fin del cártel de Puebla y también de Pedro Sánchez ya lo decíamos Trump tiene una factura muy larga que presentarle al señor Sánchez puede ser amigos hoy un día histórico y un punto más para poner al sátrapa contra las cuerdas vamos a escuchar el siguiente vídeo El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump volverá a la Casa Blanca cuatro años después tras asegurarse la victoria en las elecciones presidenciales de este martes después de una jornada ciega tanto para su rival la vicepresidenta Kamala Harris como para el conjunto del Partido Demócrata que ha perdido el control del Senado El triunfo de Trump ya se deba por sentado desde hace horas pero no ha sido hasta bien entrada la madrugada de este miércoles cuando los principales medios han dado al magnate como virtual vencedor antes sin embargo el aspirante ya había comparecido triunfalista rodeado de familiares y aliados políticos en Florida la victoria de Trump en la mayoría de los estados bisagra o swing states ha sido clave para consolidar su retorno a la Casa Blanca su segundo mandato arrancará el próximo 20 de enero con una simbólica ceremonia a las puertas del Capitolio pues amigos ahí tenemos la gran victoria la victoria de Trump la de la victoria de los patriotas contra el globalismo la victoria de Trump Gracias.